Legisladores reaccionan y rechazaron la resolución del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la pena mínima por conducir en estado de ebriedad. Comisión de Derechos Humanos analizó la situación de los inmigrantes y la política extranjera en Chile. En Senado al Día revisamos los proyectos que fueron aprobados en la sala de sesiones, entre ellos el reconocimiento de los títulos profesionales entre Chile y Ecuador y el aplazamiento de la votación sobre el gobernador regional. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición central en Senado al Día. En esta jornada de día miércoles 14 de diciembre revisamos como siempre las principales informaciones legislativas del trabajo, tanto en la sala de sesiones y también en las diferentes comisiones que componen la Cámara Alta. Soy Betsabe Fuentes y los invito a que revisemos noticias. Diferentes reacciones de nuestros legisladores y rechazaron lo que es lo que decidió el Tribunal Constitucional sobre una importante norma clave de la ley Emilia y es que este tribunal declaró inconstitucional lo que es la pena mínima por manejar en estado de ebriedad el corazón de esta ley Emilia. Todos los detalles los revisamos a continuación en el siguiente informe. En un fallo inédito el Tribunal Constitucional emitió una resolución que declaró inconstitucional uno de los artículos clave de la ley Emilia. Se trata de la obligación de cumplir un año de pena efectiva a los conductores que en estado de ebriedad hayan causado lesiones gravísimas o muerte o que bajo esta misma condición fueran condenados por retrasar la alcoholemia o huir y no dar asistencia a las víctimas de los accidentes de tránsito. Este requerimiento legal fue presentado por un caso ocurrido en mayo de 2014 en la comuna de San Antonio donde una persona fue condenada por haber doblado ignorando un signo ceda al paso, atropellando a un peatón y seguir su marcha. Al respecto el senador Alberto Espina señaló que la decisión del tribunal es errónea ya que según el legislador la libertad condicional es un beneficio carcelario y si bien se puede establecer limitaciones a este beneficio acotándolo según la causa, por lo que es mal interpretado. El hecho que nosotros establezcamos en la ley de control de armas y en la ley Emilia el que para que una persona condenada por los tribunales pueda acceder a un beneficio carcelario como es la libertad vigilada haya transcurrido un año, que es lo que nosotros señalamos, o la libertad condicional haya transcurrido un año, eso no tiene ningún atisbo de ser inconstitucional. La libertad condicional es un beneficio carcelario y el legislador puede establecer perfectamente bien limitaciones a ese beneficio carcelario. Prueba de ello que el legislador hay delitos donde requiere de dos tercios del cumplimiento de la pena para intentar enfrentar, solicitar ese beneficio carcelario. Hay otro en que requiere la mitad de la pena cumplida. Entonces, francamente, es un fallo que yo no coincidiero para nada correcto. Para el senador Pedro Araya siempre se pueden modificar los marcos de penas y las formas en que se aplican sin dejar este tema inconstitucionalmente. La medida de cárcel en estos casos dijo, asimismo, el legislador advirtió la necesidad de hacer cambios legislativos para evitar este tipo de casos. Siempre se ha sostenido que en el caso de los delitos la cárcel tiene que ser la última instancia de sanción y que existen sanciones previas, como son, por ejemplo, los trabajos en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada, entre otros. Pero en esa línea es el legislador, conforme al mandato constitucional, el que fija los rangos de pena y el que fija qué tipo de pena tiene que cumplirse respecto a la gravedad de tal o cual delito. En esa línea lo que se ha hecho con la ley Emilia es establecer una sanción de carácter grave respecto a aquella persona que manejando en estabilidad causa lesiones graves o la muerte de una persona que es sancionada con cárcel. Y lo que se hizo en su minuto con la ley Emilia es una norma particular respecto de cómo se debieran aplicar las penas en esta materia. En razón de eso yo no veo cuál es la inconstitucionalidad que declaró el Tribunal Constitucional que no se podría hacer aplicable en el caso de la ley Emilia. Este fallo en su contenido establece que en un Estado democrático las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso después de que esté plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resulta insuficiente para sancionar las conductas delictivas más graves. Si bien la resolución del Tribunal Constitucional es sólo válida para este caso en particular en que se presentó el recurso, según los legisladores, abre la puerta para que nuevos casos se puedan argumentar con los mismos hechos. Esto es Senado al Día y seguimos con otras informaciones. La Comisión de Derechos Humanos del Senado analizó durante esta jornada un tema importante que está en la palestra noticiosa y que tiene que ver con la política sobre inmigrantes y también de extranjería que tiene nuestro país. Para eso esta instancia legislativa recibió una serie de invitados de parte del gobierno y también autoridades regionales para debatir la situación de los inmigrantes y todo lo que tiene que ver con la política de extranjería en Chile. Tras el término de esta sesión, la Comisión acordó enviar una serie de oficios para precisar cifras respecto, por ejemplo, la situación que se encuentran los inmigrantes en nuestro país y los que llegan a distintas regiones y también en materia de educación y salud, que son temas relevantes que se abordaron en esta instancia legislativa, acordaron seguir avanzando en esta materia en las próximas sesiones. Pasemos ahora a escuchar reacciones. No tenemos fecha de ingreso al proyecto. Segundo, hay un reconocimiento colectivo y unánime que la política sobre inmigración está deficitaria, tanto en su aspecto formal, institucional, como también en sus consecuencias una vez que los inmigrantes están en Chile. No solo al ingreso de los mismos, sino particularmente su inserción en Chile. Lo relatado por la alcaldesa Antofagasta es grave. O sea, si los niños, hijos de inmigrantes, no reciben su subvención del Estado y se produce un déficit en el municipio, cuantioso, como ella ha señalado, 900 millones de pesos al año, es un tema que hay que corregir ahora. Hemos acordado oficiar al Ministerio de Educación a fin de obtener una respuesta que debe ser un mecanismo de restitución de ingresos por subvención escolar a esos municipios que acogen hijos de inmigrantes. No puede haber un trato discriminatorio hacia los municipios porque esto puede llevar a un problema de exclusión. Afortunadamente, esto no ha sucedido en Antofagasta, pero tampoco queremos que los municipios que acogen a los hijos de los inmigrantes sean castigados. Las cifras generales, ellos tienen razón, pero cuando uno se da problemas puntuales como que plantea la alcaldesa de Antofagasta, en el cual los consultorios están colapsados, los colegios están colapsados y que hay un problema súper grave para esa gente que se está transformando en pobres en Chile, que hay terrenos tomados por inmigrantes. Y el propio director de investigaciones dice que el aumento de ingresos por el aeropuerto de Santiago de Haitiano es preocupante. No por preocupante porque sean migrantes, sino porque entran como turistas y vienen al final a un sueño que no existe. Entonces, lo que yo planteo es que esto hay que tomarlo en serio para que Chile sea un país que desarrolle y busque la felicidad de esas personas y no que vengan aquí a sufrir. Y como está sucediendo ya en Santiago y en otras comunas, están durmiendo en la calle. Y eso es muy grave. Y hay que ser responsables, no seguir mirando al techo, ¿no es cierto?, las cosas que están pasando al frente. Revisamos otras materias informativas. La Comisión de Relaciones Exteriores recibió en su última sesión al secretario general de UNASUR, quien entregó todo tipo de antecedentes sobre la situación en la región, pero también la situación institucional en Venezuela. Todos los detalles a continuación. Los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores recibieron en audiencia al secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el expresidente colombiano, Ernesto Samper, quien viene de participar en la entrega del Premio Nobel de la Paz al actual mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, por su contribución al proceso de paz y el acuerdo entre el gobierno y las FARC. El titular de la comisión, senador Jorge Pizarro, valoró la oportunidad de dialogar acerca de los temas de una posible Carta de Ciudadanía Única para la Región, así como abordar la complicada situación que vive Venezuela. Sobre este último punto, el senador Francisco Chaguán pidió la liberación del periodista y abogado chileno detenido desde septiembre pasado, Braulio Yetar. Nos explicó los avances y retrocesos que ha tenido el proceso de diálogo, el peligro de la polarización entre sectores gobernistas o de oposición y la necesidad de reforzar el rol de mediación que están juzgando los expresidentes Fernández, Torrijos y Rodríguez Zapatero. En el día de ayer se liberaron cuatro presos políticos venezolanos, entiendo que en el día de hoy uno más, y el nombre de Braulio Yotar todavía no figura en los listados de personas que han sido privadas injustamente de libertad. Es por eso que hemos pedido a UNASUR que haga gestiones específicas para liberar a Braulio Yotar, un ciudadano chileno venezolano que está privado de libertad, y en ese mismo contexto pedimos que la garantía del debido proceso se aplique también respecto a aquel. Por su parte, Ernesto Samper explicó parte de las propuestas abordadas en la oportunidad como la posibilidad de establecer un parlamento sudamericano y la creación de una nacionalidad regional. Les he presentado la idea que existe en UNASUR para llegar a crear un parlamento suramericano que de alguna manera al cual puedan llegar los distintos parlamentos regionales o subregionales que hoy día están constituidos. Y además hemos acordado una iniciativa muy importante, y es que para un proyecto que estamos liderando de crear una ciudadanía suramericana que permita que los suramericanos todos se sientan como si fueran y vivieran en un solo país. El exmandatario colombiano, quien desde julio de 2014 se desempeña como secretario general de UNASUR durante su estancia en Chile, también sostuvo reuniones con la presidenta Michelle Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz, entre otros personeros. Y sigue avanzando la Comisión de Agricultura, el proyecto que regula los parques zoológicos del país, sobre todo en materia de la protección de los animales y la biodiversidad. Todos los detalles a continuación. No solo embellecen las distintas ciudades donde se asientan y entretienen especialmente a los más pequeños, sino que además cumplen un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad en nuestro territorio. Son los llamados parques zoológicos, que cada fin de semana se transforman en un panorama para miles de familias a lo largo de todo el país, con una variedad de animales de la zona y otros tantos exóticos que indudablemente deben ser protegidos. El problema es que actualmente no existe una ley que regule el funcionamiento de este tipo de lugares. solo se obtienen del cumplimiento de decretos establecidos por el Ministerio de Agricultura y al criterio de los cuidados de cada especie. Por ello es que la Comisión de Agricultura ya se encuentra debatiendo en particular un proyecto de ley que busca establecer requisitos mínimos para el funcionamiento de los parques zoológicos, regulando todo lo que tiene relación con sus instalaciones, operatividad y la protección de la fauna silvestre existente en cada recinto. De lo que se trata básicamente es ver de qué forma podemos flexibilizar algunas normas existentes actualmente al cual a los zoológicos nacionales se les prohíbe, por ley evidentemente, por ser un recurso público, el donar especies. Vale decir, se puede realizar de criaderos a zoológicos, pero no de zoológicos a criaderos. Y ahí es algo que nos preocupa porque evidentemente muchas veces no tenemos espacio, tenemos una gran cantidad de animales en guarda o bajo temporalidad, los que sí requieren fluidez de ser entregados a criaderos con la finalidad de que sigan con su propio ciclo y en otro espacio físico. Y es eso lo que básicamente quedamos en discusión con nuevas propuestas para la próxima semana, ver de qué forma zoológicos y criaderos entran a una mejor interrelación con respecto a lo que hoy día no se puede hacer. Debate que continuará analizando las indicaciones presentadas a la iniciativa y que básicamente apuntan a la definición y establecimiento de las condiciones bajo las cuales los animales se pueden donar, vender o trasladar a un criadero. Son indicaciones en particular que buscan especificar los requisitos que deben cumplir los parques zoológicos y zoológicos, pero naturalmente eso también significa cuándo los animales se pueden mover de un lado a otro, cuándo los animales se pueden donar, cuándo se pueden vender, cuándo se pueden llevar, por ejemplo, a un criadero, cuándo no se deben llevar a un criadero y ahí el detalle ya es bastante finito en realidad. De este modo, el próximo 19 de diciembre la instancia legislativa seguirá analizando los alcances de este proyecto y el detalle de las indicaciones presentadas por los senadores Antonio Horvath y Felipe Arboe para posteriormente votar y enviar la iniciativa a la sala de sesiones. Los quiero invitar ahora a que revisemos lo que sucedió en esta jornada con la sala de sesiones y los diversos proyectos que fueron debateos por nuestros legisladores, acompañados también por nuestra página web en el senado.cl. Nuestro departamento de prensa allí constantemente escribe notas explicativas del trabajo que realizan nuestros senadores y senadoras. Destacamos entre ellos el proyecto de ley sobre los gobernadores regionales. Este tema quedó pendiente por nuestros legisladores. Quedó pendiente lo que tiene que ver con el informe que emanó esta instancia legislativa para el proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional. Esto pese a que la norma tenía como urgencia discusión inmediata, es decir, seis días para ser analizado por cada rama legislativa. Tras este largo debate, la sala acordó con el consentimiento del Ejecutivo la solicitud del senador Hernán Larraín de aplazar el despacho de este proyecto hasta el próximo martes 20 de diciembre, fecha en la que se comprometió a estudiar la propuesta hasta su total despacho de esta iniciativa para que pase así a la Cámara de Diputados. También destacamos otro proyecto que fue aprobado, el acuerdo de títulos profesionales en Chile y Ecuador, proyecto de acuerdo que fue ratificado en segundo trámite, con lo que queda en condiciones de ser promulgado ahora para desarrollar las relaciones entre los pueblos entre ambos países y colaborar también en las áreas de educación, cultura y ciencia. Temas que fueron debatidos en la sala, si usted quiere saber más detalles del resto de los proyectos, ya lo sabe, visite nuestras diferentes redes sociales, entre ellos en senado.cl, que ya lo vemos en pantalla, también en tv.senado.cl, puede ver la programación de nuestro canal, dudas legislativas, muy fácil, almeyperiodistas.tvsenado.cl, también estamos en Twitter y en Instagram. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con las informaciones, los invito a que se quede con la grata compañía de TV Senado. ¡Gracias!